Son amigos, colegas y compatriotas de Mónica Spear y así la recuerdan. Mónica era una mujer llena de vida, llena de felicidad, alegre, le gustaba recibir la brisa en la cara, le gustaban las cosas sencillas. Mónica vivía para ser feliz, Mónica vivía para su hija, a la que amó y a la que sigue amando seguramente profundamente. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo me quedé como con las ganas de seguir tratando a Mónica, de conocerla quizás un poco más. Creo que hay una palabra que ella la puede definir de manera absoluta, creo que es lo más parecido a un ángel, ¿no? Ella era un ser como de luz, era como un ángel para mí. La muerte de Mónica Spear en Venezuela ha conmocionado al país y devastado a sus seres queridos. Esto me ha pegado a nivel personal muchísimo, no solo por el cariño que yo le tenía y por lo especial que era ella, sino por lo que esto significa en el país, que muera asesinada es como doblemente triste. Spear murió el 6 de enero junto a su pareja Thomas Henry Berry durante lo que parece haber sido un robo armado. Su hija de 5 años presenció el incidente y sufrió un impacto de bala. La actriz y exmiss Venezuela de 29 años residía temporalmente en Miami y su muerte se produjo durante un viaje a su país. Lo paradójico y lo amargo de esta historia, era muy amante de Venezuela. Es una ruleta rusa, o sea, a cualquiera le puede tocar, pues. Estaba representando al país de la mejor forma. Que muera, es como que casi muere la esperanza. Mientras lamentan la muerte de su amiga y su compañera de trabajo, este grupo de venezolanos se consuela con la esperanza de que la trágica muerte de Mónica Spear sirva para reducir la violencia en Venezuela. A mí me duele muchísimo decir que en mi país actualmente es un mapa con forma de pistola. Yo quisiera regresar a mi país y estar allí, pero cuando estás allí más de dos o tres semanas, lo que quieres es regresarte. Hoy, Mónica, es noticia, pero hay miles de otras personas en mi país que murieron el año pasado. Hago un llamado no solo a mi país y al gobierno, que en este momento está en Venezuela, para que entiendan la gravedad del asunto. Venezuela es un país calificado por las Naciones Unidas como uno de los más peligrosos del mundo y en el que el año pasado, según la Organización Sin Fines de Lucro Observatorio Venezolano de Violencia, murieron 24.000 personas a causa de crímenes violentos. Adriana Hauser, CNN, Miami.